Tremendo juego el que hizo Argentina ayer Argentina ha podido meter 5 o 6 goles pero el Messi tuvo mala suerte ¿Cómo se metió Messi ahí? Voy a tener que darle una clasecita a Messi Sobre todo porque anoche yo me metí como Messi Ese es Chávez, ahí va Chávez, míralo, mira Chávez El tipo le tumbó todos los goles del mundo a Messi, el arquero ese Pero anoche yo... Ese es Chávez Mira el segundo, otro que le tumbaron Van dos que le tumbaron, dale el otro Paqui, ahí va el otro Mira, ahí va Messi, ese sí fue el gol De cabeza, ahí va Pero ese no fue Messi Ahí va Tamara, mira Maradona, míralo Maradona dijo, ese sí es loco, vale Maradona dijo que si ganaba Argentina se desnudaba delante de todo el mundo Bueno Maradona, actúas lo que tú quieras Ahora, fíjate una cosa De todos modos, anoche yo me metí como Messi, ¿te acuerdas? Ra, ra, ataré Dejé ataré, driblé al otro, al otro Ahí va Chávez, mira Ahí va Chávez, ahí va Chávez Pero dale, dale, ¿dónde está el gol, chico? Estoy un poco lento, ustedes comprenderán Ahí voy, mira, mira, mira Oh, pero yo no dejo No dejen paz un segundo esto Mira Oye, pero no metieron al gol mío, chico Van a poner, ahí va, mira, mira, mira Ahí voy Ajá, mira, mira, mira el pase Mira el pase, mira el pase Hay uno que yo metí de cabeza Por ahí está mi hijo jugando también Mira, mira, ¿viste? Ese fui yo Ese fue un juego Muy bueno Los Centauros contra el Estado en Soategui Anoche Yo no estaba previsto que jugara Pero me dieron ganas Y me metí a jugar un rato, mira Este me dribló como le dio la gana Oye, pero ustedes no van a meter, ¿verdad? El gol mío Mira, mira, mira Ese muchacho es muy bueno El Guti, mira Tremendo gol de los Centauros Lo que no vieron fue el pase Que yo le hice a Guti Estamos entrando en la zona Porque yo estaba primero de defensa Mira Ajá ¿No lo viste? Oye, pero repítelo a él Bueno Está bien, listo, listo